Mi espalda aquí, siempre se adormecía. Muchas veces me rasgaba así, no sentía. Y hasta me pinchaba con una aguja. Entonces, desde que he empezado a tomar este producto, el colágeno, el bicarbonato y el cloruro de magnesio. Yo les voy a aconsejar a mis amigas, no disuelvan su producto en cosas de plástico. O disuelvan en un frasco de vidrio o en una jarra. Y el producto no lo tomen en vasitos de plástico. Porque no es bueno. Limpia el plástico, el bicarbonato, tampoco no se toma en vaso de plástico. Todo tiene que ser en vasito de vidrio. Yo tengo un vasito con su papita de plástico. Y ahí, por eso no traigo mi producto en botella. Porque el plástico, es verdad, no es bueno. Entonces, si lo disuelve el colágeno, el bicarbonato y el cloruro de magnesio, un litro que sea en un frasco de vidrio con su papita. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Lo he hecho las ocho cucharitas de colágeno en el frasco. Cuando es, cuando esa cantidad, tengo que tener ya mi medida de un litro. Lo he hecho así. Los tres productos que hago, así lo muevo. Y ya después, el resto de agua lo vacío. Y que se repose cinco minutos y me lo tomo. ¿Se entiende, señor? ¿Qué? Sí, eso lo hago. Pero en botellas de plástico, no. Eso he aprendido. ¿En qué leído? Antes, un señor me dijo, no disuelva el cloruro de magnesio en una botella de plástico. Que sea en vidrio. En botella de vidrio. Entonces, yo, ¿usted sabe qué cosa? La botella de gaseosa. La botella de gaseosa de intapola. Ahí, de litro, ¿no es cierto? Ahí, lo vaciaba y ya. Y me lo tomaba en un vaso de vidrio. Ese es el consejo que le estoy. ¿Sabe qué? Ya no me adormece mi espalda. ¿A qué? Desde la mitad. Estás bien paradis. A pesar que he tomado el cloruro de magnesio, mis rodillas siempre me dolían. Ahora ya no. Gracias, Chati.